La diputada local Rosalinda Galindo Silva dio su respaldo al trabajo de la fiscal del estado, Verónica Hernández Yadams. En ese sentido, dijo que a su parecer, el Congreso del Estado no debe llamar a comparecer a la titular de la Fiscalía. Vamos a esperar resultados. Tú sabes que cada año, año con año, la fiscalía, la fiscal, comparece en el Congreso. Entonces, bueno, vamos a esperar los tiempos. Hay que darle la oportunidad. Y bueno, pues ya cuando llegue el momento de que ella comparezca, como lo marca la ley, como lo marca el reglamento y todo esto del Poder Legislativo, bueno, pues vamos a esperar. Pero hay que darle tiempo para que se desarrolle la investigación. La diputada se manifestó a favor de respetar el trabajo que hasta ahora ha realizado la fiscal, por lo que pidió un tiempo para aclarar cualquier situación que haya puesto duda a su desempeño, pues hasta ahora aseguró que ha habido buenos resultados. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.